en el cual te voy a enseñar a cómo poner una ciudad de origen en tu facebook en tu celular primero que nada lo que vas a hacer es irte a esta opción de los tres puntitos de aquí y te vas a esta opción que dice marcos y el nombre y a un lado esta dice ver tu perfil le damos un clic ahí y lo siguiente que vamos a hacer es irnos a esta opción que dice editar perfil bajamos hasta abajo y nos vamos a esta última opción que dice edita tu sección información después de eso vamos a bajar un poco y nos vamos a ir esta opción que dice agrega tu ciudad de origen entonces aquí donde dice agrega tu ciudad de origen aquí tú vas a agregar tu ciudad de origen por ejemplo vamos a poner que soy de nueva york por ejemplo entonces aquí tú puedes escribir tu la ciudad de origen vale escribes cualquier ciudad que tú tengas ahí y le das ahí y por último le das guardar y ya está mira ya está dice pone ciudad de origen nueva york vale es esta opción de aquí abajo es el que se acaba de marcar y pues eso sería todo de este vídeo tutorial tutorial